Toma 2 Bienvenidos a tu vida. Toma 2 A todos tus recuerdos buenos, al día en que despediste a tu mamá, sí tu mamá. A todos los tequilas que tomaste, a todas las maneras de morir, welcome to your life. Al año en que perdiste el pelo, al día en que tu hijo al fin nació, al fin nació. Al día en que te corrieron de la clase, de una vida oscura, sin pastel, welcome to your life. A los mariachis en Guadalajara y tú, cuando te ibas a escondidas hacia el baño. Al universo de alegrías por vivir, cuando sangraba tu nariz en la primaria. A todas las mañanas de la vida, welcome to your life. Al día en que te fuiste preso, el día de tu boda con Javier, sí con Javier. Al cuerpo que es tu templo verdadero, sagrado y milagroso, mantrico. Welcome to your life. La sensación real cuando vas a morir, y los momentos más amargos de tus días. Cuando chocas en carretera en San Miguel, te va a encantar el soundtrack de tu nueva historia. A todas las mañanas de la vida, welcome to your life. Salida limpia, salida correcta, miren esta carrera, no se van a olvidar nunca de ella. Quintos cuáles, viendose la misma, salgada, salgada y llega esta en la cuba. Quinto y mór, Risa Cameras, todo el partido contra América. Vamos a seguir con la decisión de que se va a hacer. ¡Los ayúden! ¡Flower Marcos! ¡Los ayúden! 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 ¡Nos ayúden! ¡Los ayúden! ¡Los ayúden! ¡Los ayúden! ¡Los ayúden! Gracias por ver el video.